¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Son de cuero que el pan, mantequillo que eso Son de cuero que el pan, mantequillo que eso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy pa' California y luego regreso Y cuando regrese me darás un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? Son mejor que el pan, mantequillo, queso Son mejor que el pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿Y vamos a bailar? Su, 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 su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!